En últimos años, Pandemic, diseñado por Matt Lico, se ha convertido en uno de los pilares de los juegos de mesa y para muchos es su primera experiencia con juegos cooperativos. En Pandemic, publicado en 2008, los jugadores están combatiendo contra cuatro enfermedades, viajando por todo el mundo tratando de encontrar la cura. En su turno, cada jugador tiene cuatro acciones en las que puede hacer varias cosas. Pueden moverse de una ciudad a otra adyacente, pueden descartar una carta para tomar un vuelo y viajar de un centro de investigación a otro. Pueden quitar un cubito de enfermedad. Estos cubitos representan personas infectadas. Se puede construir un centro de investigación necesario para encontrar la cura de las enfermedades. También pueden compartir información, darle una carta a otro jugador siempre y cuando la ciudad coincida. Por ejemplo, si Ángel y yo estamos en Londres, entonces yo le puedo dar la carta de Londres. Es muy difícil llegar a compartir información, pero ¿por qué es importante hacerlo? Porque la última acción que tienen los jugadores es encontrar la cura a una enfermedad. Para poder hacerlo, el jugador necesitará estar en un centro de investigación y descartar cinco cartas del mismo color para encontrar la cura a esa enfermedad. Este es el objetivo de los jugadores, encontrar la cura a las cuatro enfermedades. Y si logran eliminar todos los cubitos del mapa de una enfermedad ya curada, entonces lograrán erradicarla. Cuando el jugador realice sus cuatro acciones, su turno habrá terminado. Entonces tomará dos nuevas cartas del mazo de juego y pondrá nuevos cubitos de enfermedad. Revelará cartas de infección y pondrá un cubo en las ciudades que hayan salido. Pero no se pueden poner más de tres cubitos en una ciudad. Si esto ocurre, entonces sucederá un dote. En lugar de poner un cubito nuevo, los jugadores deberán colocar cubos de esa enfermedad en todas las ciudades adyacentes. Si por esta razón, otra ciudad llegara a tener más de tres cubitos, entonces un nuevo brote ocurrirá. El contador de brote avanzará cada vez que esto suceda. Y si ocurre muchas veces, los participantes perderán en el juego. Por si fuera poco, en el mazo de juego donde se encuentran las cartas que necesitan los jugadores para encontrar las curas, también hay cartas de epidemia. Si un jugador revela una de estas cartas, entonces tomará la última carta del mazo de infección y colocará tres cubitos en esa ciudad. Posteriormente, volverá a barajar todas las cartas del descarte y colocarlas nuevamente en el mazo de infección. Lo que quiere decir que las cartas que ya han salido podrán volver a salir. Para complicar un poco más las cosas, el juego también se pierde si los cubitos de una enfermedad se acaban. Y también si el mazo de cartas de juego se queda sin cartas. Por suerte, los jugadores tendrán cartas de personaje, cada una con habilidades diferentes, que les harán su tarea un poco más fácil. Pandemic fue un éxito inmediato y el género de los juegos cooperativos se popularizó. El mismo Batlico ha señalado que a partir de este juego se empezó a notar una tendencia. Mientras anteriormente encontraba solo unos pocos juegos cooperativos, ahora es mucho más común ver salir cada año uno de estos títulos. Y por supuesto, el fenómeno de Pandemic creció. El siguiente año de su publicación salió la primera expansión, On The Ring, que agrega la famosa quinta enfermedad y además tiene reglas del bioterrorista, donde un jugador se opondrá a los demás. En 2013 salió On The Lab, que agrega un nuevo tabler que representa un laboratorio. En este juego, los jugadores podrán competir individualmente o si son 4 o 6 jugadores, jugar en equipos rivales para ver quién podrá salvar al mundo. La expansión del 2015, State of Emergency, agrega nuevos retos, como el Super Bicho, una enfermedad que no puede ser curada. Los jugadores tendrán que poner marcadores de cuarentena para contenerlo y eventualmente buscar la vacuna. Además de estas expansiones, existe otra versión del juego, Contagion. En él, los jugadores controlarán las enfermedades para competir entre ellos y ver quién aniquilará a la humanidad. En 2014 salió Pandemic The Cure, la versión de dados del juego. En él, los jugadores tirarán los dados para saber qué acciones son con las que contarán. Y al final de cada turno, también tirarán dados de infección para saber en qué ciudades se propagarán las enfermedades. En este punto, entra un nuevo diseñador en la historia del juego, Rob David, quien en 2011 tomó el juego de Risk y agregó una variante muy interesante, ideó el concepto de Legacy. La idea detrás de estos juegos es que lo que pasa en una campaña podrá afectar al siguiente juego. A lo largo de la campaña, se irán agregando nuevos elementos por medio de calcomanías y otros elementos también desaparecerán. La mayoría concuerda que Risk Legacy es mejor que el original. Y así, en el 2015, Rob se juntó con Matt para crear Pandemic Legacy con el mismo concepto. Si David logró crear un juego cautivante a partir de uno mediocre, ¿qué no haría con un buen juego? La respuesta se hizo saber inmediatamente. Pandemic Legacy tiene una historia que se desenvuelve a lo largo de un año. Cada mes habrá nuevos elementos que se irán revelando. Este juego es propenso a spoilers y la comunidad ha tenido mucho cuidado en no revelarlos. Nosotros tendremos lo mismo. Solo diremos que cada mes los jugadores tendrán dos oportunidades para resolver los objetivos del juego. Dependiendo de si pierden o ganan, abrirán nuevos paquetes, cada una con elementos sorpresa. Hay incluso un paquete que solo abres cuando pierdes cuatro juegos. La temida caja número 8. Los fanáticos recibieron el juego con los brazos abiertos y se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Y ahora está la temporada número 2 de Pandemic Legacy, que tendrá lugar en un mundo post-apocalíptico. Pero el fenómeno de Pandemic está lejos de haber terminado. Pandemic Iberian, lo diseñado con Jesús Torres Castro, está ambientado en la España del siglo XIX. Y agrega los nuevos elementos del agua purificada y las vías de tren. Estos nuevos elementos hicieron que el juego fuera muy bien recibido. John Kowalik dijo alguna vez que Cthulhu es como el tocino de los juegos de mesa y que lo puedes agregar a cualquier juego. Así que era evidente que se iba a crear Pandemic Reign of Cthulhu. En este juego, los jugadores combaten a cultistas y tratan de cerrar portales para detener los horrores ígnotos e inenarrables que atacan la Nueva Inglaterra de Locke, con locaciones como Arkham e Innsmouth. El último juego en la serie de Pandemic es Pandemic Raising Tights, que tiene todavía menos que ver con curar enfermedades. Este juego está ambientado en los países bajos de la revolución industrial. Los jugadores tratarán de contener las mareas y los niveles ascendentes del agua, representada por los cubitos. Pandemic es un juego relativamente fácil de aprender, con reglas lo suficientemente sencillas como para ser adaptadas a todas estas variantes. Pero también es muy estratégico. Los jugadores tendrán que estar constantemente haciendo planes para evitar la catástrofe. Algunas veces el azar puede ser muy perjudicial. Por ejemplo, cuando muchas cartas de epidemia salen una detrás de otra. Por supuesto, los jugadores deberían planear contra estas eventualidades. Aunque Pandemic puede volverse más fácil conforme ganas experiencia, es un juego en el que tú y tus amigos tienen que estar en todo momento pendientes de lo que sucede en el tablero. Si tienes algún comentario o preguntas sobre este juego, no olvides dejarlo abajo y suscribirte para tener más videos como este. Gracias. Hasta luego.